¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Rebuilder Mod. Bueno, se me pasó la noche como dando algunas mierdas, igual me faltaron otro tanto más, pero bien, aquí estamos, a ver, tinte rojo, va por aquí, este tiene recetas, sí, ¿no? Sí, tiene recetas, los que no tenían son estos de aquí, que tampoco los puedo vender, así que los tiraremos al carajo. Bueno, andamos faltos de comida, creo que la comida ya la bajé toda, creo, y por cierto, este mod no lo pienso utilizar. Bueno, este tampoco, porque para el hacha no sirve ninguno. Bueno, a ver, todo lo que pueda vender, por cierto, Rodolfo, gracias por la información, me dijo que las recetas no tengo que ni scrapearlas ni venderlas, sino que volverlas a leer para subir lo que es inteligencia. Así que recetita que encontremos, vamos a ir leyéndolas nuevamente. Así que gracias, Rodolfo, nuevamente. Se agradece esto por aquí, estoy viendo si tengo algo más para vender, como por ejemplo esta linterna. Aunque. Linterna, hierro y cinta, te voy a dejar chiquitita por esa simple razón. Esto lo vendo, esto lo vendo, llave inglesa tengo, así que las voy a vender. No, las voy a dejar por si tengo, las preciso para craftear algo. Nada más. Me da cantidad de tintes al pedo, bueno, ya que estoy los dejo aquí. Y después veremos dónde joraca los tiro. Bueno, esto lo tengo que dejar aquí porque no sé qué hacer con tanta mieredita encima. Estos tintes después ya los, después los tiro. Después los tiramos. Lo que es esta rueda aquí, esta rueda está pinchada. Aquí nos trajimos, esto es para vender, esto es para vender, esto es para vender. Esto es tela, 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 tela de, tela de, 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 de. No me sale el nombre ahora. ¿Por qué no pasan chicos? ¿Por qué no pasan? ¡Ay tu madre, qué susto! A ver, disparen. A la mierda a la abuela. Este spider toca huevos. ¿En serio que no puede subir este? ¿O no? Ahí te quedas chiquitín. ¿Y hay un crawler? Pareciera, ¿no? A ver tú, ¿qué te puedo vender? De todo esto. Nada, porque ya está saturadísimo de que le venda cosas. Esto no, esto no, y esto no. Tengo otro tinte aquí. Tíralo a la mierda. Lo que es munición, esto se queda. Tengo algo repetido por aquí. No. Esto lo podría, a ver, tengo para dejar. Esto no está, no lo tengo en ningún lado. ¿Te puedo comprar de esto? No, porque no tengo dinero. ¿Por qué no tengo dinerito? Bueno, señores, vamos a ver si hacemos una misión. En el día de hoy. Esto se queda por aquí. A ver si le puedo vender a este. A ti, ¿te puedo vender algo? Sí. Un par de... Esto retoquea día cinco. Bueno. Se ve que todos los días retoquea. Ya más o menos ordené un poquito el loot. Bueno, aquí, ya que estoy, meto estas mierdas aquí para vender. Bueno, vamos por arriba. Planes ninguno. Simplemente hacer una misión. Hacer una misión y ver si hay suerte. Hacer una misión. Vámonos. Esta mierda, esta mierda. ¿Qué carajo? Ahí. Por cierto, este hacha está en la mierda. Creo que se repara con cinta. Creo. A ver, ¿tenés para reparar, papi? No. ¿En serio que no tengo cinta? ¿Ninguno de cinta tengo? ¿Cómo que no? ¿En serio? ¿Y no me lo repara? Sí. Tengo activado el wifi. O sea que para reparar. No sirve el wifi del... 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 Del inventario. Vámonos. ¿Habría tomado misión? No. Bueno, tempranito en la mañana. Jack Carin. Va a ver si puede hacer una misión. Y si esto nos da dinerito... Algún trabajito. Cerca. 300 suministros enterrados. No. Paso. Busca. Sí. ¿Por qué no? Busca. ¿Qué te busca? ¿Dónde? 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 Allí. Para colmo. No sé si no es. Muy chiquita. No te enojes. No te enojes. Chiquita. Ropa. Déjame. Ay, qué boludo. Siento que no tengo comida. Animalito de Dios. Animalito de Dios. Bueno, voy a tener que gastar algo de dinero. A ver si tiene algo contundente para comer. Comida, comida, comida. Please. Huevos con tocino. 189. Bueno, dame los dos porque no tengo nada. Dame los dos que no tenemos nada. Igual tampoco. No creo que nos haga mucho eso, eh. Bueno, a ver. A ver. Qué sacamos de esta misión. Bien. Ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Por cierto, déjame la bicicleta. Lista para huir. Y activame la misión. Activame la misión. Bien. Allí tenemos un huevitos. Un patín. Un patín. Esta me la podría llevar. Voy a llevar por las dudas. Que la necesitemos para ciertas recetas. Que la necesidad. Y... Que la necesidad. Ups. De puta madre. Te quieres ir. Escucho ruidos. Hijo de puta No me puedes mandar un oso ahora No, 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 no No, 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 no Me puedes mandar un oso, cabrón Puta madre que no suba nadie aquí No me puedes mandar un oso ahora No me puedes mandar un oso ahora Y aquel que es un bandido Por lo menos que ese se lo cargue al oso Nada me has dicho con estas molotov Bueno, ¿qué es un bandido? No, 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 no No, no tires ¿Cómo hago para anularlo? Puta madre Lo voy a tirar al pedo entonces Si seré boludo Prendela Ahí Lo siento David No, Daniel, David Igualito Igualito Ya sé que con estas armas No son las que va el soldado Lo sé, pero no tengo otras Ah, bueno, si tengo el rifle de Ay, qué boludo Tenía que haberle traído el rifle de palanca Pero igual creo que tampoco Porque va con metralletas El soldadito Lo que pasa es que tendría que darle en la cabeza a este oso No sé si le estoy pegando o no Siempre se me tiene que complicar algo Lo que pasa es que después, bueno, para subir después puedo saltar ahí Bueno, y el oso también va a poder saltar Bueno, tendré que hacer la gran Benny Hill Tendré que correr como una rata Se va el osito Pero ahora Lo quiero matar ahora Ya que le saqué Vida Y que gasté municiones A 605 tampoco es La gran cosa Pero mirá que no voy a tener ángulo de tiro La madre que lo parió al oso Bueno, vamos looteando mientras Esto dice Busca Está para colmo En la parte de abajo Bueno, losito que sigue ahí No quiero acordar Lo tengo atrás del culo mío Acuérdense, ¿eh? Se fue Bueno, andate, chiquitín Andate, chiquitín No, me jodas con el buitre de mierda Y te pega Pegan los hijos de puta Ah, se murió ahora Te morís, cabrón Solito Me cago en vos Me cago en vos Buitrecito Sí, tesoritos Bueno, aunque Habría que ver este tesoro Los que no son de misión Tal vez Sean rentables Fate Para que me voy a hacer Esto se vende bien Esto me da igual Esto me da igual Recetas Vamos a hacer unos cuantos menejitos más Estamos en la hermosa Mierdita Chufate 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 otro Ah, esto tenía una trampilla en el techo Si no me equivoco Para... No, que trampilla en el techo Cerrame ahí Cuidadito Ay, que susto Loca de mierda Puta madre Yo aprovecho Llevarme estas mierdas Con su permiso Mirámos la prefab de mierda Cómo se complica En un ratito Nada más El tema es que estos van a empezar A romper Y a subir Crawler Crawler Si fuera el Crawler este Solamente Este Qué hijo de puta Yo sabía Y digo Este me va a pegar Pegamos de vuelta Dale De puta madre Pero Quédate quieto Gracias Gracias Bueno A ver El objetito Está por allí Vamos a lutear esto Acá Si Ya sé Que aquí No da experiencia Ni nada El tema del luteo Lo sé Pero pegarle Ahí El osito Ahí El osito A ver Nena Subí El tema Aquel osito Seguramente Recuperó Su vida Y justamente Ahora Yo Tengo que Recuperar El objeto ¿Dónde estás Chiquitín? ¿Dónde estás Chiquitín? Justo ahora Vas a entrar Tu putísima Madre 22 22 8 8 8 Vamos a tratar De ir Cargándonos En teoría Con esto Ya no voy Sobrecargado Bien Sí Pero ¿Y el osito Ahora? Ah Cabrón Lo que odio De esto Es que Tarda Dos años Y medio En recargar Pero bueno Un osito Es un osito Sí Ya sé Que no voy A subir Con el arma Y bla 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 Si le puedo Dar Un Hachazo Sí Claro Le doy un poquito De sangrado Otro poquito A ver Chiquitín Vamos con el Hachita 200 Chiquitín Ay No voy a tener Más Estamina ¿Por qué? Bueno Vamos a recuperar Tengo Hidratación Enchufate Uno de estos Toma 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 Un poquito De carne Que nos llevamos Muy bien Chiquito Dame carne Pero pegale Pero pegale los Gracias Bueno Así Vamos por aquí Vamos por aquí Estos que sigan Están aquí para poder matarlos Chiquito Toma No me pegues Vamos Subamos A chitar Pero miramos el día De mierda Este Que no se ve nada A ver aquí Si hay algo oculto No Madera Mierdas Temen mierdas Que yo Si viene este tonto acá Toma Crítico Toma Crítico Chiquitín Bueno A ver si me dejan En paz Dos segundos Tena Y la telita Tenemos el loot Principal aquí Crucemos los dedos A ver si nos da Ay Cajita Fuerte Cajita Fuerte Bueno No creo que hagamos Mucho daño Con lo que es minería Otro martillito Esta caja Me la llevo Venga Venga Esto Y Bueno Un modcito No viene mal Toma Costa de resistencia Bien Mejora la resistencia Daño un poquito Bien Vi en estas botitas Si no da más protección No quédate con las de chatarra Alguno me estará puteando Alguno me estará puteando porque tengo que usar la La de clase Pero Esto No Ni lo ponen Porque pausa no No tengo lockpick Lo lamento por Por la cajita Lo lamento Estamos sobrecarregando Esto está abierto aquí Nope Bueno Vamos por arriba Vamos por Ah Lo que he visto También Que las farolas Estas Que están Farolas Las linternas Y estas mierdas Me las puedo llevar Para iluminar la base Pero aquí seguramente No va a haber ninguna Porque así es mi suerte Lo que quiero es ver El panel solar este ¿Lo puedo llevar? Este panel ¿Me lo puedo llevar? Ah Qué cabrón Ah Y si hago ¿Así me lo llevo? Toma Sí, sí Good Good, good, good Me lo llevo Bueno Esperen que Voy a volver a Luter esas mierditas Ahí de comida Y no sé qué más Pero primero Vamos a agregar Cositas aquí En la bicicleta Ahí Déjame todo Ahora sí Con el culito Aliviado Esto Esto Me la tela Esto También Esto no tiene una mierda Esto Aquí Maderita Que nos va a hacer falta Otro aquí Otro aquí Mierdita Tablón Esto por aquí Esto por aquí Toma, mira Otro mod más Para la chita La chita Modificar Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Si lutear mierdas Es tedioso Pero Da sus frutos ¿Eh? Alguna vez Da sus frutos Esperen que me llevo Esto también De aquí Esto también De aquí Y ahora sí Ahí fuiste El chacalín Vamos a entregar La misión Y Bueno Veremos a ver Si tenemos dinero O no A ver si puedo comprar Uno más De naturaleza Carismática A ver si Un superviviente más Logramos llevarnos Bien Ya estamos En el vendedor En el vendedor A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué me vas a dar? Bueno Este Hace que se degrade O sea que Me interesaría Para el hacha Me interesaría Para el hacha Eh Si Y no Y no Y si Porque con el otro Utilizo menos estamina Posibilidad de aturdir Y ralentizar A las víctimas Los cuchillos No tienen una parte superior Que se pueda ponderar Este también Porque los puedo Ralentizar Y aturdir Bueno Dame este Y algún Trabajito Para el próximo 500 Cabrón 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 Vamos a esperar Para el próximo Entonces Eh A ver A ver Tú A ver Tú A ver Tú Quítame Este que le da Probería de causar Una herida consangrada Con ataque normal Ay no se lo puedo poner Ay que toca huevos Que toca huevitos Em 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 Entonces poneselo al Pico Bueno el mazo Lo tengo por si Las dudas Pero Bueno Poneselo al mazo Entonces Que boludo Bueno Ya está No será Ni la primera Ni la última Ni la última vez Que Tome una mala Decisión Eh Nada por aquí Nada por allí Bueno A ver Vamos a dejar Vamos a dejar Loot en casita Así de Easy Toma Todo 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 Todito Por ahí Eh A ver Esto aquí Ya podía Si Esto la idea Es abrirlo Luego La idea Ahora puedo dejar Esta cajita Por aquí Si Pero arriba No me va a dejar Colocarla Bueno Vamos a trabajar Un poquitito Aquí en base Ya sé Que quieren Que hagan Más misiones Y que Esto Y que Aquello Pero si No me ordeno Para que Lo puedo hacer A la noche Esto Si No lo descarto Vamos a hacer Esto aquí Voy a dejar Pero en un bloque Hijo Ahí También que Deje Todo aquí Estaba todo No Si Después de la noche Veré Que es lo que vendo Que es lo que no vendo Donde lo acomodo Hagamos así Dinerito 3000 A ver si llego No llego Esta puerta La audio Esa puerta No llego A comprar uno De naturaleza Carismática No No Me sigue faltando Cositas Como el tiempo Queda un ratito Unos 10 minutitos Vamos a ir A hacer un poquito De Saqueo libre ¿Les parece? A ver Que podemos ver Por aquí Bueno Esta iglesia Suelen tener Cositas Pero tampoco Quiero una Prefab Muy grande Esta de aquí Esta de aquí Esta de aquí Creo que tenía Alguna especie Si de sótano Tocones Tocones A ver Alguna Recetita No Ahora que busco Recetas Uno de miel Por favor En caso de que Nos vaya mal Y nos infecten No Negativo Bien Aquí no hay nada Un poquito Un poquito De medicina ¿En serio? Nada 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 De nada Piedras Ah Precisaba Piedras Para hacerme Tengo que hacerme El bloque De reclamo Dame maíz Dame maíz Dame maíz Que esto nos puede servir Para alimentarnos Ya que venimos Va No 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 Déjame correr Hijo de puta Recupera esta mina Hijo de Dios No No Recupero esta mina La puta que lo parió La puta que lo parió No 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 En tie Me dejó El hijo de puta Vamos a casa Vamos a casa Vamos a casa Hijo de puta Pichicho Hijo de puta Subí 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 Cago en tu puta madre Pichicho Y viene Chicos Lo pueden cagar A todos Así me gusta Uff Pero Podés subir Voy a tener que hacer algo Con esta entrada Porque si no Tengo que tener Hola Los vendajes Tenía vendajes Yo en algún lado Yo tenía vendajes En algún lado Qué alivio Qué alivio Enchúfate uno Aunque me podría haber enchufado un botiquín ¿No? Sí Enchúfate un botiquín Papi Dios Dios y la virgen Qué paliza Me dio ese pichicho A ver si puedo cocinarme Algo Comida Dónde tengo la comida Semillitas Y demás mierdas ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí en la heladera? Bueno Supongo Eh Nada Lo más factible Va a ser ir y comprar comida Que es un mierdón Pero Bueno Ah pichicho Vení 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 Pichicho Vení Pichicho Vení Pichicho No tengo resistencia ¿Por qué? Porque no tengo para comer No tengo para comer No tengo para comer Vamos de nuevo Vamos de nuevo A ver si encontramos algo Niña No me jodas Tendré que haber traído un botiquín ¿Por qué no me traje un botiquín? En caso Extremo Extremo ¿Por qué no? Porque siempre me gusta ir al límite O darme solo la existencia ¿Van estas? Llévatelas papi Llévatelas Bien Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ah Esto voy a encontrar por el otro lado Si no me equivoco Sí Sip 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 Esto cerrado ¿Dónde está mierda? Si entraba este Había algún lugar para subir Gracias por ese crítico A ver nena Vamos No 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 Uff Se emputecen Y guarda ¿Eh? Déjame todo ahí ¿Por dónde carajo Se entraba A esta Prefabra? ¿Por aquí atrás? No Tendremos que ser Nuestra propia entrada Ventana Es que está la ventana Boludo Boludito Receta ¿En serio? No va a dar ninguna receta ¿Cómo puede proporcionar cuero? Afuera chiquitines Afuera Afuera chiquitines Estoy escuchando algo Que se está rompiendo Pero no sé si es algún zombie O algún animalito Tiene sed Sí Tengo sed Tengo sed Bueno Cabrón Tengo sed Sin resistencia Tengo hambre Bien Fabuloso Allá Allá Uy El sopapo ese Uy El sopapo ese Bueno Ropita para vender Vamos a tener Sí 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 Ya sé Que tenemos hambre Ya lo sé Ya lo sé Quiero llegar a la cocina De esta Prefab Y ver Si Tenemos suerte Y Podemos Alimentar Bueno Chiquitín Me parece que nos vamos a la mierda de aquí Como este venga corriendo ¿No viene? ¿No viene? ¿Hola? Dios La virgen Hijo de puta Yo sabía Y era un Les dije Yo escuchaba ruidito No sabía si era un animal Si era un zombie O uno de estos hijos de puta No, no, no Señores Lo vamos a dejar por aquí Ya el pichicho Vení, vení, vení Vení, vení, vení Chiquitín Vení, vení, vení Vení, vení 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 Que tengo unos amiguitos aquí Que te quieren dar una Bienvenida Vení Vení cabrón Vení No, no, no Ahora Vení Ah, no Vení Te voy a buscar ahora Ahora sí soy malo Ahora sí soy malo Con mis amiguitos aquí Soy muy malo Ven, ven, ven Revientenlo Pero revientenlo, eh Hola Yo le pego un tiro Bueno Mis niños Vamos a lutear a este cabrón Y lo dejamos por aquí No, no, no Esto está Está muy Muy cuesta arriba Está esto, eh No, 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 no Muy cuesta arriba A ver si me da algo Un cuchillito Bueno Algo es algo Peor es nada Eh Así que bueno Nada Lo dejamos por aquí Son la una de la tarde Mejor así ya el próximo capítulo También queda de media horita Cuarenta minutos Vamos a ver si podemos hacer Una nueva misión Eh Nada Seguir intentando Sobrevivir Ver si me puedo cocinar algo Si no me comeré Todas esas Esas latas que tengo Porque es una mierda también Ir de De esta manera Así que gente Espero que se hayan divertido Nuevamente Gracias por Los comentarios Y la ayuda que me van dejando Me sirve de mucho Así que bueno Los espero en el próximo Cuídense Y pásenla bien ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?